Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Caerwain. Mirad, enfoque aquí, protagonismo aquí. No sé si recordaréis que esto fue la parte de arriba de un acodo a un olmo. Los olmos son difíciles de acodar, los olmos son difíciles de acodar. Os pongo el extracto. La etiolación se hace para que esa zona del tronco, el árbol interprete, simplificándolo muchísimo, está explicado de forma científica, el árbol interpreta que esa zona está debajo de la tierra y entonces, por simplificarlo mucho, convierte las células de ramas en células de raíz. Eso lo que hace es optimizar el desarrollo de raíces cuando procedemos al acodo, al acodo aéreo. Esto es mucho mejor hacerlo entre dos personas. Pero no me quiere nadie. Ya está hecho el acodo. Le voy a poner más musgo. ¿Será por musgo? Mira que es caro el musgo, ¿eh? Pero es que en estos trabajos no se puede escatimar el musgo. Mirad, para optimizar este trabajo en un olmo que no es especialmente fácil de acodar, lo ideal, como decía, podéis hacer la etiolación unos meses antes, tenerlo con cinta negra para que no le dé el sol y para que interprete el árbol que eso está enterrado y que tiene que sacar raíces, no ramas. Acércate corazón. Aquí tenemos el acodo. Yo voy a cortar por aquí, por mi lado. Ahora voy a dar vuelta. Si tiene raíces, toca desfoliar. Pero yo tengo mi duda de que tenga raíces precisamente por ese aspecto sequerón que tienen las hojas. No se ha secado, no se ha malogrado, no ha muerto, pero la hoja tiene un aspecto un poco seco. Y eso no es una buena señal. Esas son todas las raíces que ha echado mi querido Ulmus. Y dices tú, ¿por qué, David? ¿Dónde has fallado? No lo sé. He hecho el acodo como todos los acodos. O sea, vais a conocer a pocas personas que hayan hecho más acodo que yo en su vida. Pero no lo sé. No sé cuál ha sido el fallo y por qué ha pasado esto, pero es una cagada máxima. O sea, es como el vídeo fail de todos los vídeos fail del canal. Ahora tenemos dos opciones. Dejarlo tal cual. Porque el callo de cicatrización ha conectado la parte de arriba con la de abajo, por eso no ha echado raíces. Porque por aquí ha vuelto a conectar por sus propios medios. O cortarlo y tratarlo como si fuera un mega esqueje. Lo voy a convertir en un mega esqueje. Esto es un mollogui clásico. Ojo. Ojo. Que si esto sale bien, tenemos aquí olmazo. Pero vamos, yo sinceramente, yo digo que no va a brotar. ¿Tú qué dices? Como no podía ser de otra forma, la parte de abajo está bestial. Porque al mantener todas las raíces y haberle quitado todo lo que tenía que alimentar, ha empezado a brotar muchísimo y tiene unos brotes de metro ya. Una cosa muy bestia. La cicatriz está cerrando, está espectacular. La parte crítica era esta. La parte de arriba que dejamos con nada de verde, pero con nada de raíz. Se ha tratado como un esqueje gordo. Y hay una etapa al principio donde el olmo siempre tiende a brotar. Pero eso es de reservas, de la misma reserva que tiene en el tronco. En el momento que eso se agota, si no ha echado raíces, el árbol muere. O el esqueje muere o la estaca muere, como quieras llamarlo. En este caso, el acodo fallido muere. Afortunadamente, estando en el invernadero, ha brotado, pero no con demasiado vigor, de forma que le ha dado tiempo a echar raíces antes de agotar la reserva. ¿Se entiende? El árbol está verde, está vivo, sigue brotando de reservas. Las reservas se agotan si no tienen raíces. Necesitamos que eches raíces antes de que agotes reservas. Tened eso siempre en cuenta. Es muy fácil y muy importante entender por qué suceden las cosas. Entonces, yo no he cantado victoria con este árbol hasta que he visto que las raíces asomaban por los agujeros de drenaje. Entonces ahí dices tú, ya hay raíz. Ya hay fuente de alimentación y CPU y tarjeta gráfica. Ya hay raíz, ya hay fuente de alimentación y ya este verde está garantizado, entre muchas comillas. ¿Cuál es el futuro de este árbol? Es una maravilla, es una maravilla. Es una maravilla. Porque tiene una rama en el exterior, tiene en el exterior, en el exterior. O sea, puede hacer un bonsai perfecto. Literalmente perfecto en lo que se refiere a directrices del bonsai. Pero probablemente nunca llegue a ser un bonsai de calidad. ¿Por qué? Porque es un olmo. Muchas veces... Os voy a traer un ejemplo. Un montón de años ahí. Empezó siendo una grieta con una plantita. Era un fico enorme. Muchas veces va a ser mucho más rentable y mucho más eficiente empezar por aquí. Estos son esquejitos que yo hago de plantón de olmo. De olmo chino, Ulmus parvifolia. Si os lo dais cuenta, está súper retorcido. No lo veis, pero... Las raíces están seleccionadas y puestas hacia afuera. Este árbol sí puede ser un árbol de calidad. Y puede ser un árbol de calidad en poco tiempo. Este probablemente nunca llega a ser un bonsai de calidad. Y eso es porque hemos empezado con un tronco gordo. Yo sinceramente si he mantenido este bonsai es simplemente por aprovechar un material. Es un bonsai de un regalo que se hizo a la escuela. E intento mantener las dos partes, la de abajo y la de arriba. Esto lo podía haber tratado como una rama de sacrificio, cortarlo y tirarlo. Pero oye, si puedo hacer un bonsai mono. Pues hago un bonsai mono. Pero siempre va a ser un bonsai aparente. Que tendrá sus masitas de verde y tal. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a tener? Va a ser siempre cilíndrico. Es muy difícil conseguir una conicidad. Tenemos un tronco que empieza aquí en un calibre de unos 7 centímetros y acaba aquí en un calibre de unos 7 centímetros. Eso es así porque aquí, no sé si lo apreciaréis, tiene un corte. Este árbol se ha hecho así, cogiendo un brote largo, doblándolo así como este. Y esto ha seguido muchísimo más hasta que se le ha hecho el corte aquí y ha empezado a enraizar para los lados. Pero nunca se ha tratado como un bonsai de calidad, como un bonsai de autor. Siempre se ha tratado como un bonsai comercial donde lo que se busca es un tronco gordito y una disposición de ramas. Y ya está. Y muchas veces ni siquiera son las ramas correctas. Nunca va a ser un bonsai de calidad porque no vamos a conseguir una conicidad probablemente nunca en este bonsai. Los olmos son terroríficamente lentos de engordar y de conseguir conicidades. No puede ser un bonsai de calidad desde el momento en que tiene una raíz. Que seguramente sea una raíz gorda que dé vueltas y acodarlo es difícil y conseguir ese sistema de raíces radial es prácticamente imposible. Así que siempre va a ser un palo gordo doblado con ramas en los exteriores de las curvas. ¿Este por qué sí? Este sí porque ha empezado desde esqueje con muchas raícitas que yo he abierto para hacer un nevaris radial. Y que a medida que pasen los años voy a ir podando raíces dominantes y estimulando raíces finas. Voy a ir consiguiendo un nevaris perfecto. Este sí porque le he dado una forma que no tiene nada que ver con un bonsai comercial. ¿Que es un turruño? Sí. ¿O un gurruño? Me da igual como lo digas. Sí. ¿Que es como la caca de Guaya? También. Pero tiene una forma que no es una S aburrida y repetitiva comercial. Es un árbol mucho más original que aparte voy a poder sacarle ramas a los exteriores, voy a poder hacerle lápices, lo que quieran. Y además, siempre al tener estos grosores voy a poder hacer que a lo mejor engorde como este tramo y luego con un corte conseguir una reducción. Y luego con un corte conseguir una reducción. Ir haciendo un árbol de más gordo a más estrecho en este tamaño, en menos de 10 centímetros. Puedes hacer un árbol súper retorcido, con una buena conicidad, con un pedazo de nevaris, con sus ramas en los exteriores de las curvas. Y con su ramificación fina, que es muy fácil de conseguir en Olmo. Fijaos lo que son las cosas. Lo que son los pros y los contras. Y cuál es el bonsai perfecto, ¿no? En el caso del Olmo es muy difícil conseguir una buena conicidad. En el Ficus la conicidad se hace sola. No tienes que hacer nada. El solo va a echar raíces, se va a poner gordísimo por abajo, los acebuche también. Y luego mucho más estrecho por arriba. Es ideal. En los Olmos es al contrario. En el Ficus te puedes pegar 10, 15, 20 años para conseguir una ramificación relativamente fina, que un Olmo te la hace en dos. Entonces, la mezcla perfecta sería un híbrido entre un Olmo y un Ficus. El tronco del Ficus con la ramificación del Olmo. Si alguien se está preguntando, no son compatibles para injertar. Pues, consejo que os doy. No suelo dar consejos, pero esto es un consejito que os doy, un truquito, un tip, que está muy de moda. Para que no perdáis tiempo haciendo estacas, cuyo tronco luego no es susceptible de ser modificado. Y empecéis por atrás, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. Por lo mínimo, por una semilla o un esqueje así de fino. O sea, mi palillo es cuatro veces más gordo que este Olmo. Y este Olmo, en pocos años puede estar como este de gordo, pero de más gordo a más estrecho, con mucho movimiento y con mucha ramificación. Eso es algo muy malo que tiene el Yamadori. Cuando tú haces Yamadori, lo que buscas es un tronco gordo que la naturaleza ya ha hecho por ti. Estás atajando, ¿no? Pero, claro, el tronco cuando tú lo coges ya no es susceptible de ser modificado. Si tiene algún problema, ese problema es para ti, para siempre. Y otro problema que vemos en el Yamadori, que es muy clásico, es que a lo mejor tienes un tronco súper viejo, porque es una variedad, por ejemplo, de Quercus o de Ceratonia o de cualquier árbol así autóctono de aquí del Mediterráneo. Bueno, Mediterráneo, yo no estoy en el Mediterráneo. De la Península Ibérica, que es súper craquelado, unas cortezas brutales, y ahora tú empiezas a hacer la ramificación y las ramas son jóvenes y no tienen nada que ver. Y esa es una incongruencia que no vas a solventar nunca. Así que yo os recomiendo, sinceramente, que os olvidéis de empezar por troncos gordos y empecéis haciendo vosotros vuestros propios esquejitos, vuestras propias semillas, que vais a ir mucho más rápido. Empezando por aquí, que por aquí. Os lo garantizo. De hecho, mirad, vamos a hacer una cosa. Como este árbol es de la escuela y se va a quedar en la escuela, y esto forma parte de mi producción, que tengo allí cientos o miles de olmos chinos, de celcobasnire y de árboles... Vamos a ver, la celcobasnire tienen un año. Cumplen un año ahora en... Ahora en noviembre, creo. La celcobasnire cumple un año. Y esto los he hecho hace un mes, como mucho. Este, en octubre lo ha hecho este. Vamos a ver. De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, no tenemos prisa, cómo está este olmo y cómo está cualquiera de estos olmos. ¿Vale? ¡Os desafío! Vamos, no os desafío porque sé que tengo razón. Llevo haciendo esto toda mi vida y sé que es así. Es mucho más eficiente empezar por aquí que no coger un palo gordo y hacerlo. El tema de las estacas. Estacas de higuera, por ejemplo, que son muy fáciles de enraizar. ¿Qué haces con un palo como una vela, por mucho que le saques ramas? Es muy difícil. Es muy difícil, muy desagradecido y pierdes mucho tiempo, muchas energías, que puedes dedicar a otras cosas que van a ser mucho mejores en un menor rango de tiempo. Un abrazo, muchísimas gracias, as always, por estar ahí. Y si queréis hablar conmigo personalmente, os doy mi número de WhatsApp en la membresía de WhatsApp VIP. Un abrazo, muchísimas gracias de corazón. ¡Lana-chan! Y hasta el próximo vídeo. ¿Se ve el morro de lana aquí? Sí, ¿no? El hociquito. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!